Una angustiada madre soltera y con bajos ingresos económicos en su hogar solicita el apoyo de personas solidarias pues necesita recaudar la cantidad de 75 mil empiras para practicarle una cirugía a su hijo menor que está presentando problemas con la pérdida de la visión. Pues mi hijo ya no mira con el ojo prácticamente ya lo perdió el ojo pero los médicos dicen que con la operación él va a volver a mirar entonces lo que yo quiero es pedirle al pueblo con la ayuda de Dios pedirle al pueblo que me ayuden con un granito de arena para poder ajustar esta cantidad de dinero porque la verdad yo soy madre soltera y soy de bajos recursos y lo que yo quiero es la salud de mi hijo. Le pido a los políticos a Juan Carlos Molina a Milton Puerto al alcalde de acá de la ciudad que por favor me ayude con un granito de arena para poder reunir este dinero y poder operar a mi hijo porque para mí es triste que mi hijo tan cipote pierda el ojo y a las iglesias también les pido que van a ver esta noticia a las iglesias casa de Dios todas que miran mucha gente ya me conoce y les pido que por favor me ayuden que colaboren con nosotros. ¿Y cómo le surge la enfermedad a su hijo y qué le han dicho los médicos que tiene? Pues él tiene cataratas y tiene coágulos de sangre adentro del ojo. ¿Y cómo es? No es que como él me dijo que no miraba yo ya lo había llevado a un médico de acá del centro y dijo el médico que solo eran cataratas pues yo lo mandé a Progreso allá le hicieron los estudios y los doctores de Progreso dijeron que no lo podían operar ellos y lo refirieron para San Pedro Sula. En San Pedro Sula le van a hacer la operación. ¿Le han dado esperanza de que el niño pueda recuperarse? Sí, el doctor que lo va a operar dio esperanza que sí va a volver a ver el niño pero que necesita urgentemente la operación. ¿A quién le vale la operación? 75 mil es cara la operación y uno que no puede pues tenemos que pedir pedirle al pueblo que los ayuden con el nombre del señor porque solo con la ayuda del señor bueno tengo la confianza y las esperanzas en Dios que voy a salir adelante de esto. ¿Y usted tiene un centavo? No, el dinero nosotros no tenemos a mano porque como le digo yo lo vivo de mis hijas. ¿Madre soltera? Sí, yo soy madre soltera. Hace 12, 11 años que estoy sola. El papá los abandonó cuando él tenía dos años y desde ese tiempo como usted ha vivido las aguas, usted los ha visto nosotros en la madrugada vendíamos baleadas pero después se puso mal el tiempo y yo me dio miedo que me podían asaltar con mis hijas. Yo dejé de ir a vender baleadas en la madrugada porque ya uno solo no puede caminar en la madrugada. ¿Doloroso para usted como madre, doña Juana, ver la situación de su hijo y no tener la capacidad económica para decir aquí está y que se haga la operación rápido? Sí, para mí es doloroso y uno de madre sufre. Todos los golpes de los hijos vienen a pegar a uno. Cuando uno tiene el papá de ellos pues entre los dos uno mira cómo puede solucionar las cosas pero en este caso soy yo sola. Sí, pues tengo muchos amigos conocidos de aquí, la 21 que viven allá en Estados Unidos. Amigos ya él lo conocen entonces miran esta causa y que por favor nos ayuden con un granito de arena porque ellos conocen la situación más o menos de nosotros. Aquí hay un número para que me puedan llamar y aquí está también un número de cuenta. El número de cuenta es en Banco Azteca 098 40 11 16 51 442 y el número de teléfono es 96 87 08 21 y 98 83 20 46. Por otra parte el menor que ha tenido que hacer a un lado sus estudios a consecuencia de la enfermedad y que busque el apoyo solidario de personas de buen corazón nos explica qué es lo que él ha venido padeciendo. La enfermedad me empezó pegando cuando estaba en la escuela en sexto grado y yo cuando miraba el cuaderno miraba borroso y yo leía a mi mamá pero como no me creía y ahora ya me avanzó la enfermedad y ya no puedo verte este ojo. Nada, mira. ¿Tu otro ojo no le presenta por qué? Este no, solo este. ¿Dolor? Al principio me pega dolor de cabeza pero ahora ya no. Ya no me pega nada, ya no. Este ya no me pega dolor de cabeza ni nada. Al principio me pegan varios dolores de cabeza. ¿No ha podido seguir con los estudios? No, porque cuando miro también me arde la vista esa, como le fuerza un ojo para mirar. ¿Qué duro para usted para Luis Mario que estaba acostumbrado a...? A ver, mirar con nuestros ojos y ahora lo común. Sí. Nuestros televidentes que nos están viendo, Luis Mario, ¿qué les dice usted para que puedan ayudar? Que me ayude, para poderme hacer la operación. Para Canal 23, el canal de la solidaridad, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.